Su negativa a la selección argentina, no es un arrepentimiento porque fue mi decisión. Yo dije tres veces que no. El hijo de Julio Grondona, ex presidente de la Federación Argentina, 1979 a 2014, y ex vicepresidente de la FIFA, dijo recientemente, Bianchi siempre ha sido el candidato número uno de mi padre. Siempre me negué porque tenía valores morales, valores importantes para mí en la vida, una forma de ser que no coincidía con la selección. Dije que no en 1998, en marzo, justo antes de la Copa del Mundo en Francia, luego en 2004 y 2006. Su paso por Boca, estas son cosas increíbles. En el mundo, Boca es algo enorme. No es solo en Argentina. En todos los países de América, en los Estados Unidos, en Australia, en Japón. Boca es un club diferente a los demás desde el punto de vista de la pasión. Nací en Vélez, soy partidario de Vélez, pero es bueno reconocer que Boca Juniors es único. Sobre las dos victorias en la Copa Intercontinental en 2000 contra el Real Madrid y en 2003 contra el AC Milan, casi tuvimos el mismo equipo durante dos años y medio. Contra el Real, los jugadores hicieron un partido extraordinario. ¿Qué es Vélez para él? Vélez estaba a un kilómetro de mi casa. Me hice partidario de Vélez porque me vestí todos los días con esta camiseta. Nota, fue jugador entre 1967 y 1973 y entre 1980 y 1984. Tuve una buena carrera, fui campeón a la edad de 19 años, en 1968, con Vélez. En 1993, viví en París, volví a Argentina para entrenar este club. Uno nunca hubiera imaginado todo lo que uno ha vivido durante más de tres años, 1993 a 1996. Hemos sido tres veces campeones de Argentina, ganamos la Copa Libertadores y fuimos campeones del mundo, nota, la Copa Intercontinental 1994 ganó contra el AC Milan. El equipo de Milán, Capelo, ganó 4-0 contra el Barça de Cruyff en la final de la Liga de Campeones de 1994. Cuando lo pensamos, es increíble porque dijimos que el equipo de Cruyff fue el fútbol perfecto. Pero el Milan ganó 4-0, nosotros, durante la final de la Copa Intercontinental, íbamos a jugar contra este equipo. Un club humilde en un pequeño barrio de Buenos Aires. Y los vencimos 2-0. No nos lo imaginamos tanto. Let's block a des, guay. Let's block a des, guay. Un club humilde, el SWC, el plataforma principal constante principalmente discos, digamos times 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 timesuce.